Y no llegó jamás, me quedé esperando y no llegó, Pasaron los años y no llegó, pero poco a poco el daño calmó, Quise esperar con calma, pero pasó el tiempo y no llegó, Llegaron las lluvias y mucho llovió, y llegó el buen tiempo con sol y esplendor, Supe esperar tranquilo, quise esperar con alma, pero se murió mi calma y siguió vacío mi nido, Diez años ya pasaron, con el tiempo todo se ha calmado y vuélvese pronto aquí a mi lado, Como si nada hubiera pasado, cuando el tiempo pasa va borrando huellas, No te reconozco, no eres ya mi estrella, y cerré la puerta, y cerré la puerta con pena y con rabia, Supe esperar tranquilo, quise esperar con calma, pero se murió mi calma y siguió vacío mi nido, Siguió vacío mi nido, siguió vacío mi nido, Nido de violación. án